Monarcas Morelia estuvo dos veces arriba en el marcador contra Toluca y casi se trae en la victoria ante los Diablos, jugándole de tú a tú en la bombonera, lo que representa una mejora en el conjunto purépecha, manifestó Carlos Bustos, estratega de Morelia. De haber estado un poquito más precisos, a lo mejor hubiéramos conseguido los tres puntos, no es fácil jugar en esa cancha, pararse como se paró el equipo y probablemente que sí vimos una mejoría con respecto a la primera jornada. La Monarquía se trajo el empate a dos goles de visita ante Toluca en la jornada 2 del clausura 2014, por lo que ya suma su primer punto. Bueno, ahí nos estamos acomodando, obviamente que nos gustaría estar con más puntos, creo que el funcionamiento del partido con Toluca fue bueno en líneas generales. El timonel argentino reconoció a su próximo rival, Tigres, como uno de los conjuntos protagonistas del torneo con el que igualan en cifras. Va a ser un partido muy difícil, indudablemente que Tigres arrancó igual que nosotros, siempre es un equipo que tiene la perspectiva de ser protagonista del torneo, al igual que nosotros. Para ambos equipos, el ganar el cotejo es de gran importancia para sumar sus primeros tres puntos en la liga. Es una oportunidad para ambos el hecho de poder disfrutar este juego y buscar el triunfo, seguramente cada uno de nosotros, ellos y nosotros, buscará su mejor funcionamiento para quedarse con el partido. Monarcas Morelia recibirá en el Estadio Morelos a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León el próximo viernes en punto de las 19.30 horas. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.